Es más, es más, aún si me apuras, ¿eh? Queremos estrenar hoy aquí una nueva sección, ¿eh? Un dinero en profesores de eso... Habla peda, ¿eh? Estrenamos una sección hoy aquí, la semana más larga, ¿eh? Que queremos que ustedes sean protagonistas. De momento, vean la cabecera, nos parece una micro sección para insertarla, preciosa. Y ahora hablamos tú y yo. Iré. Mano, estás casi. Es más, es más, es más. Y lo que le estoy diciendo, y lo que le estoy diciendo, vaya a ser que tú no hayas captado la intención con la que yo inicio a tener una sección, llama, llama. Va a moverla otra vez, Sol, por favor. Venga, ya me espero, sin problema. Efectivamente, señores, tenemos en la cabecera el Mano estás casi. Tenemos el nombre, ese nombre es ingeniosísimo, no porque se me haya ocurrido a mí, sino ingeniosísima, ¿eh? No es por nada, estoy hasta mono en la cabecera, ¿eh? Además, yo teniendo ya los ojos separados, que eso ayuda mucho. Señores, 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 yo no soy así, damos que a Álvaro conmigo. Señores, Álvaro, no tenemos que ir conmigo y toda la que te sobre de la piscina me la manda. Señores, tienen en nuestra página web la posibilidad de convertirse en guionista en nuestro programa. Ya tenemos el faldón, tenemos la cabecera y ahora decirnos con esta cabecera y este título qué queréis que hagamos en esta sección. Vuestra palabra será palabra de espectador, ¿eh? Y lo que nos propongan estar aquí, proponernos, no sé, qué se te ocurre con este título. También he querido yo encauzarlo, vaya a ser que te vayas tú de pamplina, ¿eh? Y tengamos que hacer aquí el chufla, nada más y nada menos que la semana que viene, ¿eh? Así que mandarnos, por aquí abajo está el faldón, digamos, aquí lo hemos visto todo el mundo, ¿no? Tampoco puedo yo acordarme de todo, coño, entenderme, ¿eh? Así que continuamos con el programa y ahí está el Manu, efectivamente, ahí lo tenemos otra vez.